Porque no sólo, con todo respeto, era el ITAM y el Tecnológico de Monterrey. Era, ¿cómo se llama este organismo público? El CIDE. Que era lo mismo. Yo entiendo, bueno, pues, que exista una escuela como el ITAM. Pues está bien, impulsada por el sector privado para formar sus cuadros. Pero que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos, como es el CIDE. O que Conacyt esté al servicio de las empresas. Que su presupuesto se destine a financiar investigación de las empresas y no hacer investigaciones en beneficio de la gente. Con información de Literal México.